Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de web fanático en este vídeo vamos a ver cómo poder realizar una copia de seguridad con wordpress totalmente completa y poder reemplazarlo en nuestro servidor en este caso vamos a hacer un ejemplo en local vamos a irnos al navegador vemos que tenemos la instalación de un wordpress y hemos utilizado un plugin que se llama duplicator de acuerdo este plugin lo podemos encontrar en la zona de plugins vamos a añadir uno nuevo y si bien vemos bueno vamos a buscar primero y como vemos tenemos este primero de aquí que este es el duplicator que este es el que tenemos que instalar yo ya lo tengo instalado vamos a irnos al duplicator de paquets vamos a crear uno nuevo un paquete nuevo en este caso podemos poner el nombre de la copia yo he dejado por defecto vemos que tenemos el store en este caso está en local si fuera ftp bueno pues lo haríamos de igual manera luego a pesar que los archivos se quedarían en nuestro servidor de acuerdo podemos descargarlo sin ningún inconveniente vemos los archivos y el instalador por supuesto tenemos que tenerlo para poder efectuar la instalación de recuperación vamos a darle a siguiente escanea nuestro sitio bien y vemos aquí que tenemos un scan completado todo está ok si es cierto que estamos hablando que esto es una instalación básica de wordpress está instalado y sólo está instalado este plugin duplicator si tenemos nuestro blog que tenemos mucho más plugin instalados podemos ver que a lo mejor en las files nos pone que hay un pequeño problema de acuerdo porque el tamaño va a ser muy grande igual manera tampoco pasa nada de acuerdo decir pues el 30 megas 100 megas 200 megas de igual lo que sea porque lo va a descargar sin ningún problema siempre y cuando nuestra banda ancha de nuestro servidor no lo permita en caso que no lo permite no vamos a tener ningún inconveniente vamos a darle a build vamos a crear el paquete o construyendo el paquete y vemos que ya tenemos nuestro paquete totalmente instalado tenemos dos archivos por un lado tenemos installer y por otro lado tenemos nuestro archivo cada uno de ellos nos lo podemos descargar vamos a descargarlo y vamos a copiarlo en una carpeta que tengo preparada como bien vemos aquí tenemos la instalación de wordpress que estoy trabajando vamos a crear una carpeta que va a ser copiados que va a ser copiados en este caso vamos a copiar installer vamos a descargar nuestro paquete completo de wordpress bien ya lo tenemos totalmente puesto vamos a hacer la misma operación de acuerdo tenemos estos dos archivos estos archivos siempre tienen que estar juntos y ahora vamos a proceder a hacer lo mismo en este caso vamos a hacer localhost copiados barra installer.php vale muy importante poner el archivo que queremos abrir ya tenemos abierto la recuperación de duplicator el pequeño script que tenemos para poder recuperarlo en primer lugar podemos crear una base de datos nueva o podemos conectar una base de datos que ya tenemos creada yo voy a conectar una en este caso el usuario de base de root y la contación no es nada podemos ver el test de conexión perdón la base de datos es copiados y el usuario es root de acuerdo ya tenemos tanto el servidor como la base de datos están conectadas está correcto pues solo tenemos que dar aquí he leído todas las precauciones que tenemos que tener en noticias que nos pone en la parte de abajo en este texto podemos si también queremos podemos tener digamos opciones avanzadas vale podemos forzar el ssl para el admin el login tenemos diferentes opciones que podemos utilizar en principio yo no utilizo ninguna normalmente sólo con esto la base de datos y ya está vamos a aceptar empieza a procesar todos los archivos y la base de datos de acuerdo y en esta parte ya tenemos la parte antigua y la parte nueva es decir aquí tenemos una url que es la url de donde venimos de acuerdo lo que hago es barra copia y la nueva url va a ser copiados podemos crear un nuevo usuario y podemos traspasar si queremos el sitio de la url podemos cambiarlo a duplicado es decir podemos en vez de por ejemplo yo no quiero coger termeta por ejemplo pues si quito ese archivo no va a estar en la otra carpeta de acuerdo si queremos quitar un plugin o hacer una copia de seguridad una reposición pero con menos plugin o menos archivos que queremos de acuerdo en este caso voy a dejarlo totalmente normal dado que es una copia limpia le damos run update y ya tenemos nuestro sitio totalmente habilitado de nuevo vamos a dar un test site y como vemos ya tenemos nuestro wordpress instalado en caso de que queramos entrar en la zona de administración vamos a poner wp-admin vamos a poner la contraseña y el usuario y vemos que ya estamos en la parte otra vez igual como ya tenemos duplicator dado que lo hemos instalado en la anterior versión perdón en la anterior instalación de wordpress y por lo demás estaría todo igual intacto sin ningún tipo de inconveniente muy importante también como vemos aquí después de instalar o mejor dicho de utilizar duplicator para reponer una copia de seguridad y limpiar todos los archivos que no son necesarios limpiamos los archivos y por último limpiamos lo que es la caché esta parte ya tenemos todo removido todo correcto y podemos empezar a trabajar con la copia de seguridad que hemos hecho de nuestro wordpress esto totalmente como he dicho antes vale para una copia en limpio como para una copia la cual ya hayamos utilizado una página para realizar el local por ejemplo y queramos subirla pues en vez de tener que estar copiando todos los archivos con este simple sistema podemos utilizarlo de una manera sencilla como habéis visto bueno espero que os haya gustado cualquier duda que tengáis no dudéis en dejar un comentario y como siempre nos vemos en el siguiente video tutorial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!